La pelota a Zacarías, brazos en jarra para el ejecutante, 1-2-3 en la barrera, unos 8 metros afuera del área, va a rematarse la pelota Anderbil Yurdo de la cancha, Zacarías le va a dar, atención señores, esquinado como para darle bastante efecto al balón, Zacarías le va a pegar, 3 en la barrera solamente, se adelanta Zacarías... ¡Gol! ¡Gol! Bastante efecto nomás, ¡Gol! ¡Gol de estudiante Zacarías, Zacarías! La pelota entró bien junto al poste, derecho abajo, pegó en la base de la red, rebotó, volvió a la cancha increíblemente, el arquero se estiró, pero tan bien colocado, la barrera mal colocada, la barrera de la Valleja estaba como en la Plaza Colón tomando alguna cosita, la pelota colocada muy bien abajo señores, con bastante rosca efecto, y el gol del equipo de estudiantes a los 3 minutos, la media y media, 1 en la Valleja, 0, el brasileño Zacarías, bastante efecto la pelotita. Puedo equivocarme, pero como dice Guillama, mal armada la barrera, para mí pasa por el medio de la barrera, la pelota, después que pica, evidentemente es muy difícil para González retener la confusión, parte de que pegan el parante atrás y sale justamente, decían, bueno, no entró esa pelota, sí, se metió abajo contra el palo en el amanecer del partido, gana estudiantes. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Ataca estudiantes, disculpa el balón al medio, la tiene Olivera, está gol, gol, gol de estudiantes Héctor Olivera, gol de estudiantes Héctor Olivera, lo que decía Marcelo, no se pueden cometer errores, la Valleja los comete, los cometió a los 3 minutos con una infracción, el arquero la fue a buscar al fondo de las piolas, y acá un balón que derivó en Héctor Olivera, cuando van 24 minutos de juego, Héctor Olivera anota el gol para estudiantes, 2 a 0, falta mucho todavía, pero para mí encamina una victoria para la media y media, y encamina la clasificación del equipo de estudiantes, Héctor Olivera se encontró con un regalito en el área chica, y a cobrar estudiantes 2, la Valleja 0. Parece ser que esto no se modifica, producto de un error, lo decíamos hace instante, nada más un pase filtrado, pero que no tenía buen destino, Zacarías la dejó pasar porque no la tocaba, y la dejó pasar el zaguero, también ahí atrás, ni lerdo ni perezoso, apareció Favila, la tocó para afuera para hacer el dribbling, hacia afuera justamente, y ahí está Olivera para mandarla a las piolas, 2 a 0, complicadísimo para el militar, encamina el triunfo a los estudiantes. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Vino sobre el costado para el Monopiri, devuelve Marcos Olivera, Olivera para Héctor Olivera, Olivera tocando la pelota con Olivera, los Oliveras ahora, Zacarías muy buena, para Héctor Olivera salió apresuradamente, el arquero la juega adentro, Favila está, gol, gol, gol de estudiantes, gol de estudiantes Favila, Favila señores, 3 a 0 el partido, Olivera, 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 los Oliveras tocando la mitad de la cancha, después un largo pase para Héctor Olivera, punzante por la punta derecha, como win fue la juega, el medio y Zacarías la juega para Favila, que define, cruzado junto al poste derecho del arquero González, 3 a 0, liquidando el partido, 29 minutos del primer tiempo. Historia sentenciada, le piden que juegue de 9, pero cada vez que se tira atrás, genera una jugada de gol, da un pase o arrastra la marca, Zacarías da el pase, clave para la jugada, ahí se desata el nudo, va Olivera por derecha, la tira al medio y Favila, certero con zurda, pone el 3 a 0, esto está liquidado. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. De los Santos vino para el futbolita, Zacarías giró, Zacarías escapa, Zacarías, centro está, Olivera, gol, gol, gol de estudiantes, gol de estudiantes Marcos Olivera, Zacarías en una baldosa, escapó por la punta izquierda, levantó el centro medido, el arquero fue al primer poste y Marcos Olivera cabeceó el balón junto al poste izquierdo, 4 a 0, 35 minutos, Olivera Marcos, autor del gol. Hace lo que quiere estudiantes, la salida de un córner, un enganche, bastante anunciado, cierto que quebró la cintura, pero se fue el humo. El defensa de la Valleja tiró el centro de atrás, saludó la bandera Marcos Olivera, esto pinta para una goleada muy abultada, más de lo que ya es evidentemente, no cerramos el primer tiempo y hay 4 goles de diferencia, se desilachó, se dibujó, se está cayendo a pedazos la Valleja. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Zacarías toca para Iván Silva, volcado por la derecha, allí va Iván, toca para Zacarías, media luna, gol, gol de estudiantes Zacarías, Zacarías señores, Iván Silva recibió, no marca nadie la Valleja, totalmente cabizbajos, los brazos caídos de los jugadores de la Valleja. Iván Silva fue como puntero derecho, la jugó en la empanada del área para el futbolista Zacarías, que perfiló el cuerpo y definió abajo entre la inmensidad del arco de Marcos González a esta altura y cuando van 45 minutos, el 5 a 0, Zacarías, 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 estudiantes golea 5 a 0 a la Valleja. Rendido, sometido, con los brazos bajos la Valleja a esta altura del partido, el término del primer tiempo, comiéndose 5 goles, qué complicado debe ser ese vestuario ahora en este tiempo. ¿Qué hace Burgos? ¿Qué le dice a sus jugadores? Esto está liquidado hace rato. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Ataca de los Santos por la punta izquierda, tiró, ¡Fabila! Gol, 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 gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes, Darbo y Fabila. El balón para Jonathan de los Santos que arrancó Movedizo, picante por la punta izquierda de los Santos, fue sobre la última línea como puntero y allí le toca la pelota para Fabila que remató el arquero Marcos González, fue a buscar el balón pero se le escapa la pelota y duerme en el rincón izquierdo del balón. Una magra noche y tarde del arquero de La Valleja. 6 a 0 el partido, señores, cuando van transcurridos 4 minutos y medio. Como en el tenis, ¿no? Como si fuera poco, no es la noche de Marcos González que ha salvado a La Valleja en más de una oportunidad. No ha sido esta precisamente, el equipo no anda bien, tampoco el golero se le escabulle entre las manos la pelota de Fabila que no tenía tanta violencia. Arranca el segundo tiempo y otro gol más para el Estudiantes que está floreándose en cancha. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota que quedó corta, la busca Granada, busca la bomba, va Granada, busca la bomba, toca la pelota para de los Santos, de los Santos entró al área, tiro, bajo, gol, 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 gol de Estudiantes de los Santos, de los Santos, 7 a 0 el partido, 20, que 20, 31 minutos de juego, 31 minutos de juego, 7 a 0 de los Santos y el gol, Granada la hizo muy bien Iván Silva, antes corrió como nunca por la derecha, fue, fue, metió, le dio a Granada, enganchó de la punta al medio de la derecha, trasladó el Lútil hacia la izquierda de los Santos, cargó, entró como una apuñalada, como una lanza, definió cruzado, 7 a 0 de los Santos y el gol, 31 minutos. Supera lo que fue la goleada de la primera fase del año pasado, si mal no recuerdo, Estudiantes lo goleó al conjunto de La Valleja, después fue un partido mucho más parejo, ahora le hace 7 goles, un equipo muerto, evidentemente, en cancha, luego de lo que fuese el primer tiempo que lo vapulearon, y ahora solamente depende del Estudiantes, si sigue pisando en el acelerador, seguirá haciendo goles. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.